¿Se sienten quiénes? Todos Todo el mundo a sentarse Hola ¿A ver niñas sonrían? Sonrían ¿Qué va pasando la cámara? Pero ustedes sigan naturales ¿Qué? Muchos kiss Y este No pongan cara de foto Porque es de videos Si después la Después la subiremos a YouTube Jaja Uy Bueno A ver ¿Cómo ves ahí? ¿Los dos? Sí Vamos a salir No 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 No